Bienvenidos a Anarisa a nuestro programa y vamos a continuar con nuestros primeros pasos, nuestro segmento en el desarrollo sexual de infantes. La semana pasada estuvimos hablando del desarrollo sexual de 0 a 4 años y hoy vamos a continuar de 4 a 6 años porque hay diversas etapas y diversas maneras de comunicar lo que es el desarrollo sexual y cómo tratar los padres, el desarrollo sexual de nuestros hijos. Bienvenida. Muchísimas gracias y mira qué bonito porque va todo hilado y las edades no son como unas edades exactas del libro de que va a ocurrir de esa manera específicamente, son edades aproximadas pero cuando uno maneja esa información tiene una idea de qué está pasando internamente dentro del niño y qué puedes esperar exactamente. Ya cuando los niños tienen 4 años ya están en la escuela o sea que han salido de ese mundo de estar solamente rodeado por su familia a conocer otros mundos y entonces conocen los pequeños mundos de sus amigos y empiezan a relacionarse con otras personas y aprender otras cosas. Entonces en ese momento se abre una ventana de información importante porque entonces se empiezan a enterar de qué cosas hablan los demás o qué cosas saben los demás. Y se empiezan a comunicar un poco mejor, tienen un poquito más de o comprenden un poquito más de lo que está pasando alrededor suyo, ¿no? Exactamente, hay más lenguaje, hay más comprensión, el pensamiento todavía es bastante concreto pero ya empieza a tener una amplitud que es diferente y ya empieza a tener opciones, de hecho empiezan a negociar un poco. Ahí me llama la atención que usted dice, empiezan a entender, esos chiquillos empiezan a repetirlo todo cuando lo hablan, ¿verdad? O sea, es una cosa bonita y a la vez peligrosa. Ajá, sí, peligrosa si uno no sabe qué hacer, ¿no? Y qué contestar porque entonces están todas esas preguntas de por qué. Entonces a esa edad ocurre algo que es muy lindo y es que empiezan a fijarse que tienen un sexo y que su cuerpo es diferente al de las otras personas que están allí, entonces que están alrededor y entonces es un momento donde empieza a haber un descubrimiento y un cuidado con respecto al propio cuerpo que es distinto al de antes, ¿sí? Ok. Y eso en ese momento entonces hace que empiece a notar que hay unas diferencias no solamente en el cuerpo sino en los comportamientos, en la forma de ser, en la forma de hablar, en las cosas que hacen, qué colores usan, de qué colores se pegan, que pintan y entonces empiezan a hacer ciertas observaciones que antes no capturaban específicamente. Ahora hay un tema porque obviamente siempre en el momento en que estos niños empiezan a descubrir todo el tema de cómo se visten, de qué colores esto, los niños juegan con esto, las niñas juegan con lo otro. Hay un clash y ahora es muy común que por ejemplo hay que el niño que no se puede vestir de rosado, la niña que no puede jugar fútbol. Entonces obviamente ya está comprobado que sí, está bien que la niña juegue fútbol y que el rosado es simplemente un color y que el niño se puede poner rosado. Pero hay papás obviamente que vienen con esta programación porque esto es antes. Entonces cuando nos encontramos en ese momento, qué tenemos que hacer y obviamente también cómo se relaciona esto con la sexualidad de los niños. Mira, qué bonito que me preguntas eso porque el proceso interno de cada persona es diferente y la construcción interna que se da dentro de la persona debe ser respetado. Entonces es bien bien importante que uno tenga un espacio donde los niños pueden explorar las cosas y se ponen los zapatos de su mamá y caminan con los tacones de su mamá. Se ponen los zapatos de los papás. Porque eso me ocurre a mí o me ocurría desde que mi hijo tiene cinco años. A los cuatro años yo veía que él se ponía mis zapatos. Gracias a los expertos como tú me enseñaron a no tomar esto o alarmar, que es algo normal porque al ser humano le gusta experimentar y entonces él simplemente está experimentando. Si yo la accionara de una manera alarmante, entonces le estoy despertando como que... Claro, claro. Y fíjate, es que en ese periodo de cuatro a seis años lo que va ocurriendo es la identidad de género. O sea que la persona internamente realiza un proceso que le permite entonces escoger con cuál género es que se va a identificar. Y ese proceso es un proceso donde hay un aprendizaje y hay una exploración y es natural y es lo normal de la etapa. Y lo otro que ocurre en ese momento es que las niñas se enamoran del padre y los niños de la madre, ¿sí? Que los teóricos científicos como Sigmund Freud desde hace cien mil años dijeron no, esto es un proceso que es natural, que es parte de... y que es un proceso que ayuda a que se vaya dando esa identificación interna y que se vaya dando una definición de qué género es que la persona está tomando. Esa es la edad de los por qué, porque... Mami, ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? Y hay preguntas que van y que tienen que ver con lo sexual o con... Bueno, no, porque mi hijo me ha preguntado por qué de repente tu orina sentada y por qué yo... ¿por qué he parado? Y hubo un tiempo en que él quería orinar sentados de repente porque veía que en mi casa conmigo las... ¿entiendes? Como que... Veía todo el mundo orinando sentada. Sí, claro. Y esto es normal. Esto es parte de, ¿no? Y lo que decíamos el viernes pasado, mantener una comunicación abierta para saber qué está pasando adentro de esa personita. Porque fíjate, él te pregunta por qué, pero yo también le pregunto al niño, ¿y tú qué estabas pensando? ¿Tú qué te fijaste? Porque a veces también pasa que otro amiguito le dijo algo, un amigo más grande en el bus, que tienen, que están con muchos niños de diferentes edades y entonces escuchan otras cosas. Entonces así uno también puede explorar qué está pasando en el mundo interno de ese niño. Esa es una buena pregunta. Los niños cuando empiezan también a comunicarse con el mundo exterior, pues aparecen estos otros factores externos que son niños más grandecitos, que tienen más información y también tienen otros, por ejemplo, yo siempre digo que de los... yo no sé, tú me dirás si es verdad o no, pero de los 8 a los 9, o sea, cuando un niño pasa de los 8 a los 9 o por ahí más o menos, como que el mundo de la fantasía se acaba un poco y empieza el mundo como dije, tú eres esto, tú eres lo otro, tú no sé qué, y empiezan esos niños a decirle a los otros que qué, exacto, que nada, santo clock, te lo digo porque cuando yo enseñaba niñas más chiquitas, pues me llamaba mucho la atención que en este rango de edad eran muy fantasiosas, me daban, ay maestro, tú eres un príncipe y tal y no sé qué. Y entonces cuando cambiaban de edad se volvían como estas manías como súper malitas. Millers. Millers. Ajá, como Millers, le hacían bullying a las otras. ¿Cómo hacemos? Porque siempre las mamás no quieren, es que yo quiero vivir eso de mi hijo, de que sabes que tiene la fantasía y tal, y el chiquillo de porra este le está diciendo que no existe Santa Claus. Bueno, yo tengo una niña que dijo, si mi mamá dice que Santa existe, Santa existe, fue su respuesta. Ajá, sí, y es que ahí uno va viendo cómo va cambiando el pensamiento y cómo los eventos externos influyen en el proceso interno de la persona, en lo que está pensando, en lo que está hablando. En ese periodo de cuatro a seis años, todavía ese pensamiento con esa imaginación y esa distancia entre la realidad y la fantasía no es muy clara. Es todavía un periodo donde el niño está muy metido en su propio mundo y en su propia exploración de la experiencia. Y entonces cuando ya van llegando a edades más grandes, entonces el pensamiento se va volviendo más realista y entonces pasa eso que tú estás explicando. Y entonces internamente la información que va capturando el niño es distinta y se va procesando distinto adentro. Por eso es que es importante que en ese periodo de cuatro a seis años se dé permiso para que haya una exploración y una observación. Y que el niño pueda hacer preguntas, ¿por qué mi cuerpo es así? Por ejemplo, las preguntas de cómo el bebé llegó adentro de la barriga de la mamá. Eso, por ejemplo. Es típico en esa etapa. Cuando le preguntas al niño qué piensa, ¿tú qué crees cómo llegó ahí? Entonces piensan que la mamá se lo comió. Ajá, mi hija me pregunta, ¿cómo se trago ese niño? Yo digo, bueno, entonces. Sí, exactamente. ¿Cómo deberíamos? ¿Qué le dicen? Exacto. Si un niño pregunta es que ¿de dónde vienen los bebés? Le dices que el padre pone adentro de la madre una semilla que cuando se unen forman a un nuevo bebé con el amor que hay entre esas dos personas. Y entonces después eso va creciendo y se va convirtiendo en un bebé y por eso la barriga de la mamá va creciendo. Yo he escuchado muchos comentarios acerca de por qué mi mamá se está engordando de esta manera, como una preocupación que será que está enferma o que el bebé le está haciendo daño a mi mamá porque le está estirando el cuerpo. Cada niño interpreta las cosas de una forma distinta y hay otros niños que ni piensan en eso ni se les ocurrió. Y lo llevan divino. Exacto. Cada niño tiene su proceso diferente. Por eso es que es tan importante preguntar al niño, ¿qué estabas pensando tú? Como invertir, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el error más común que cometemos los padres a la hora de explicar los niños? Cualquiera de estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de temas sexuales. Mira, yo creo que el error más grande viene de sentir miedo en decir algo equivocado. Sí. ¿Sí? Una cosa que no es, en el momento que no es, intervenir y hacer como algo que le pueda hacer daño al niño. Y por la verdad, generalmente, esas preguntas vienen en los momentos menos indicados. Menos indicados, menos esperados. Inesperados, son totalmente inesperados. Exactamente. Pero la verdad es que si uno puede manejar alguna información básica, uno puede contestar ese tipo de preguntas de la manera adecuada. Siempre que uno conteste la pregunta del niño simplemente y además averigüe por qué el niño te está haciendo esa pregunta. Porque eso es típico de la etapa, es parte de ese periodo. Sin embargo, si ese niño está preguntando eso porque ha visto videos pornográficos en el YouTube, es una historia diferente, a que si el mismo proceso de crecimiento interno del niño ha descubierto diferencias en su cuerpo, al de sus hermanos, al de otros compañeros de clase y de ahí vienen las preguntas. Pero me llama mucho la atención lo que usted, la manera en que lo has explicado lo de la semilla, porque hay que ser muy cuidadoso en la selección de palabras. Y no hay un librito que te diga cómo hacerlo. Por ejemplo, yo le dije a mi hija, tenía tres años, que sí, que la mujer y el hombre se casaban y de allí la mujer se embarazaba cuando se casaban y salía el niño. Y ella con tres años me dijo, tú y mi papá se casaron? Y yo digo, sí, mi novio se llama Max. Y ella dice, Max, ¿dónde estaba? Yo digo, esta chiquilla con tres años ya me está armando el triángulo amoroso y ya ella me está reclamando para ver el otro dónde estaba. Entonces, ya ahora más grandecita, yo le expliqué más o menos lo de la semilla y le expliqué que Max estaba en Alemania estudiando, no sé, yo no sé, ella me sigue preguntando. Entonces, ella me pregunta, porque lamentablemente en una película salía el tipo encima de la tipa con una besadera y ella, mamá, ¿esa besadera qué? Entonces, ella quiere saber, y está tenisla, ¿qué hacía esa mujer besando al tipo, o sea, uno encima del otro? ¿Ese sándwich qué? ¿Uno qué hace en estos momentos? Ahora, ¿cómo le digo entonces a ella? ¿Dónde le digo? Dice, mira, esto es así, o sea, tiene cinco años solamente. Ajá, me haces pensar en una mamá que conozco que me dijo que ella lo que quería cuando le hacían esas preguntas, que siempre iba manejando su carro y la niña le hacía estas preguntas y ella quería abrir la puerta y lanzarse del carro para no contestar. Mira, cuando pasan cosas así, tú puedes clarificarle al niño, los adultos, tal cosa, ¿sí? Porque entonces de esa manera, en su pensamiento, que todavía no está tan organizado, tan desarrollado y que todavía es medio fantasioso, tú estás avisando a la persona, esto va a ocurrir cuando seas una persona adulta. No estás diciendo, esto es malo, esto está mal, esto no lo puedes hacer. Yo creo que el problema está cuando satanizamos las cosas, que son naturales. Exactamente, y que es parte de un curso de desarrollo natural y normal de cualquier persona. Entonces, lo que es muy bueno es poder respirar para no entrar en pánico con las preguntas y entonces, lo que no sepan contestar en ese momento, digan, ¿sabes qué? No sé, voy a pensarlo y te digo más tarde y más tarde contestar. Yo te quiero hacer una pregunta. Hablas mucho de, ok, preguntarle al chico qué está pasando o por qué lo está pensando o tú qué piensas y tal, pero por ejemplo, yo he escuchado a muchas amigas mías de que tenía que sacarle las palabras como con cucharas, porque a veces le preguntas y como que los niños no comunican y dicen, ah, muy, 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 muy. Hay un truco muy particular para hacer eso. Mira, tú en vez de hablarle al niño directamente, le hablas hacia objetos o con títeres, con muñecos, con juegos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando que ese niño a lo mejor ha visto videos o ha visto algo en internet o alguna cosa que no me siento que algo más sabe de lo que no debería saber a esa edad, entonces yo busco unos muñequitos o unos puppets, unos títeres y entonces juego a que estos amigos se encontraron en la escuela. Y entonces estaban conversando y mira lo que le dijo esto. Este niño le dijo esto al otro niño. ¿Qué le contestó? Y como él va a reportar o va a decir lo que conoce en su mundo interno y en su experiencia de vida, entonces va a poder comunicar de una manera más fácil lo que le está pasando. Ahora, me gustó mucho la pregunta de Josie y es verdad, no todos los niños van a preguntar ni son preguntones. ¿Qué pasa con los introvertidos? En este caso, hablamos de cero a cuatro años el programa pasado, ahora de cuatro a seis. No podemos obviar ninguna de estas etapas de las cuales estamos hablando. Siempre hay que introducir este diálogo por medio de juegos o demás. Sí, así es. Siempre. No se puede saltar, no deberíamos saltarla. No deberíamos saltarnos las conversaciones porque después llega un momento en que la persona necesita correr pero no gateó. Entonces se empieza a complicar. Exactamente como si nos saltáramos la etapa de gateo. Exactamente. Por ejemplo, si el niño no ha gateado, después va a tener problemas para leer y escribir. Pues por ejemplo, entonces si tú estás con un niño y el niño tiene la edad para gatear y no está gateando, entonces vas a una terapia, buscas ayuda, ves cómo lo ayudas y todo para que la persona pueda gatear. Gatear, claro. Exacto. Pero fíjense qué bonito es que la observación del adulto, del proceso de lo que le está pasando al niño y lo que el niño está experimentando, es lo que va a permitir que ese adulto se dé cuenta, uy, aquí está pasando algo, necesito ayuda, voy a leer algo, voy a preguntar a una amiga, voy a preguntar a mi mamá, a mi abuela. Y empiezas a buscar más información para estar seguros de que estás dando los apoyos necesarios a la persona. Es como, por ejemplo, que los niños, y ya para terminar, que se exploren o empiecen a tocar sus partes íntimas y de repente quieran tocar las partes íntimas de las demás personas porque están en un proceso de exploración. Sí, es un proceso de exploración al cual hay que enseñarles a poner límites. ¿Cómo le diríamos a mí? Ajá, les diría que estas, fíjate, así es mi cuerpo, pero estas son mis partes privadas y las otras personas no pueden tocar mis partes privadas. Y tus partes privadas no las deben tocar otras personas tampoco. Tienes que cuidar tu privacidad. Entonces te va a preguntar, ¿qué es privacidad? Y por ahí nos vamos. Exactamente, privacidad es algo que es tan cuidadoso que solamente uno puede cuidarlo. Y no necesariamente lo tiene que compartir con los demás. Así es. Importantísimo. Me encantó. Súper sencillo las palabras utilizadas. Selección de palabras. Como he dicho, muchísimas gracias por compartir toda esta información con nosotros.